A continuación los panelistas van a tener 5 minutos cada quien para presentar en general sus herramientas y después voy a guiar algunas preguntas que van a tener 7 minutos para responder cada quien y después se va a abrir a preguntas del público por unos 5 o 10 minutos que se recogen unas 3 preguntas y luego se responden y luego otras 3 según hasta donde alcance el tiempo y nos digan que ya no. Entonces los dejo con Clara. Muchas gracias. Bueno yo voy a hacer un poco de trampa, voy a presentar unas dos herramientas pero rapidísimo para que las podamos hablar, porque justo ya hablamos bastante del perfil ciclista entonces me gustaría introducir otros temas también. De lo que parte un poco el perfil ciclista es esta idea de que tenemos concepciones a veces muy diversas sobre lo que es una persona que anda en bicicleta y una vez googleando nada más ciclismo urbano me topé con este tipo de imágenes. Lo que vemos es que en general la percepción que tiene la mayoría de la gente y hasta los que toman decisiones es que ciclistas urbanos son jóvenes, son blancos, son en general hombres y bueno esto no corresponde para nada a lo que conocemos en nuestras ciudades. Entonces con el perfil ciclista lo que buscamos hacer es reconocer que justamente tenemos una diversidad de perfiles, no es uno solo, al contrario lo que puede parecer decir el título, lo que buscamos es a partir de la encuesta de ciclistas en calle preguntarles cuáles son sus motivaciones para andar en bici, cuáles son sus principales dificultades, quiénes son, su género, su nivel educativo, cuánto ganan y esto es bien importante porque cuando hablamos de hacer ciudades más ciclistas, infraestructura, etcétera, generalmente no pensamos que no solamente se trata de atraer a nuevos ciclistas, a estos hombres jóvenes blancos autónomos, como lo dijimos esta mañana, sino también a esas personas que realmente ya están usando la bicicleta como de transporte porque no tienen de otra, o sea es el único modo de transporte que tienen a su alcance y entonces tenemos que pensar en prioridad para estas personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Entonces el perfil ciclista justo lo hicimos en cinco ciudades en 2018, Hermosillo, León, Mérida, Morelia y Tlaquepaque y la verdad es que encontramos resultados muy interesantes, al tener la misma encuesta pudimos comparar los datos y son patrones bastante similares, pero en algunas ocasiones sí vemos cosas particulares. Por ejemplo en Mérida vimos que el salario mensual promedio es de 4.638 pesos para una persona que anda en bicicleta, que es el salario más bajo, sin embargo el más alto promedio en Tlaquepaque era de 6.900 pesos, tampoco es muchísimo más. Y las ocupaciones más frecuentes que encontramos en las ciudades son en general albañiles, empleados, estudiantes, entonces todo esto lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer política pública. También vimos, muy interesante en todas las ciudades, que la primera barrera y la segunda en general eran la falta de seguridad en el tráfico y la falta de infraestructura vial ciclista adecuada. Lo que es interesante aquí notar en Mérida es que el clima extremo es realmente la cuarta posición, entonces todo el mundo piensa que es muy difícil andar en bici en Mérida por el calor, no es así, entonces con este tipo de datos ya podemos mostrarle a los que toman decisiones que no se sirven de excusas, o sea no sirven este tipo de excusas, no tenemos que empezar a pensar en esa población que en general es además vulnerable para poder mejorar sus condiciones de traslado. Y bueno, otra herramienta que la voy a tocar también porque justo esta mañana estábamos hablando de la ciudad para la niñez, es este que se llama Visión Cero para la Juventud y también es desde la calle porque lo que buscamos es construir junto con la comunidad escolar un entorno escolar y unos caminos a la escuela que sean más seguros, más activos, más divertidos. En particular organizamos el Día de Caminar y Pedalar a la Escuela que justo también lo quiero mostrar como proceso porque sí viene desde la calle, desde la comunidad. Empezamos con mamás y papás, en general mamás, a trazar una ruta para que nos pongamos de acuerdo de dónde vamos a salir y cómo vamos a llegar a la escuela, cuáles son los puntos que preferirían que visualizáramos, los más difíciles, los más riesgosos, y que así podamos invitar a la autoridad que ella misma se dé cuenta también de qué tan difícil es para niños y niñas, a veces muy chiquitos de tres años, caminar a la escuela. En México casi el 60% de los niños caminan a la escuela de tres a catorce años. Y lo que hacemos después es trabajar con niños y niñas para que ellos también nos digan cómo es su trayecto. Lo que es interesante, bueno no tengo tantas fotos, pero vemos que la percepción de los niños y las niñas depende muchísimo de cómo se mueven. Si se mueven en coche, en general saben dónde está su casa, que llegan a la escuela, tal vez se paran a la tienda, pero es lo único. Los que caminan sí tienen muchísimo más detalle. Y bueno, ya con ellos, el día de caminar, salimos a la calle para que nos ayuden a ellos identificar lo que está mal y lo que está bien en su camino. Entonces ahí justamente con esta lupa naranja, lo que nos muestra a esta niña es que le gusta la rampa, porque es más fácil cuando viaja con su hermano, pues no tener que estar cuidando cada vez si se va a caer o no. Una niña también aquí nos estaba mostrando las coladeras, que a ella no le gustan, pero también hemos visto otros casos que no están relacionados con la calle per se. Por ejemplo, nos muestran la biblioteca, que les gusta mucho, o el parque, porque ahí hay perritos. Y entonces lo que nos quieren mostrar es que realmente caminar es una experiencia agradable, en su mayoría, pero hay algunas barreras. Y entonces esto también lo llevamos a otras ciudades. Esto es Hermosillo y aquí está Yolanda, que nos ayudó muchísimo a organizar esto, con buquis a la calle. Y justamente buscamos también que ellos se suban a este modo de transporte, que tal vez no es su principal, y que también nos compartan cómo se sintieron. En general siempre es muy positiva la reacción, sin embargo, pues dicen justo, o sea, tenemos calles que están obstruidas, que no son fáciles para andar en bici. Esto fue en San Pedro Garza García, que también fue muy interesante. Fue en una de las colonias más marginadas de San Pedro. Entonces al inicio se trabajó más con escuelas privadas, pero se logró también acercarse a comunidades escolares públicas. Y creo que Puebla fue lo más grande, tuvimos casi 270 niños andando en bici y caminando, que igual fue increíble porque al final llegamos a tener ese diálogo con la autoridad y los niños sobre lo que es difícil y lo que les gusta de su entorno. Y bueno, nada más para concluir, esta documentación en la calle es muy importante siempre y cuando pueda terminar en un espacio en la que la comunidad misma pueda expresar según sus propios términos lo que funciona, lo que no funciona y lo que demandan. En este caso fue la mamá de un comité escolar de seguridad que siempre había sido muy activa, pero que en este espacio tuvo todo el momentum y la disponibilidad de su alcalde para decirle lo que no estaba bien en el entorno escolar, que ella misma había trabajado con los niños. Entonces estas son mis herramientas y pues espero que las podamos discutir juntos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por estar acá, gracias por la invitación a venirles a compartir nuestras herramientas. Bueno, soy Ángel Barrera, como ya mencionaron, vengo del Observatorio de la Ciudad de Mérida. Hemos hecho varias herramientas, más bien hemos aplicado muchísimas herramientas al momento de evaluar nuestros espacios públicos. Como tal, no les vamos a presentar una herramienta, sino que nosotros hemos armado una pequeña caja de herramientas que el objetivo ha sido que esté a la mano y al alcance de todas las personas, de todos los integrantes de colectivos y a todos los que les interese evaluar las condiciones de su espacio público. Nuestra herramienta, más bien, son una serie de recomendaciones para la evaluación ciudadana del espacio público. Quiero rápidamente explicarles de dónde viene todo esto. Como parte de nuestra formación, es importante decirlo, en esta actividad estamos involucrados dos personas, empezamos dos personas en este ejercicio, un servidor y mi colega Eduardo Monreal, que está aquí apoyándonos, está de rojo ahí echándonos por ras. Ambos somos egresados de la Universidad Autónoma de Yucatán y nuestra formación profesional ha ido en el sentido de lo urbano. Somos diseñadores del hábitat, evaluamos las ciudades, evaluamos el espacio público, su relación con el medio ambiente y cómo el humano se desenvuelve en esto y qué papel tiene. Entonces, gracias a eso, nos acercamos a lo que son las auditorías en seguridad vial, que desde el punto de vista técnico, es un poco muy especializado y que realmente los que tienen acceso a esto son personas que han estudiado el tema desde la ingeniería vial, desde la ingeniería del transporte, pero que nos parece que son muy buenas herramientas, pero que tenemos que aterrizar en un idioma más claro, menos técnico para los que estamos en el activismo, para el ciudadano, pues sin importar el nivel de estudios. Entonces, nosotros estamos proponiendo como una herramienta que lleva el mismo nombre técnico, que son auditorías en seguridad vial y que en su momento lo que pretende es caracterizar ese espacio público. Básicamente existen dos formas, que son uno, la auditoría como tal, y una que es la inspección vial. ¿Qué diferencia hay? La auditoría es un proyecto que se está desarrollando, no se ha ejecutado, está la idea, se evalúan sus características y la inspección es cuando el proyecto ya está ejecutado e incluso ya está funcionado. Son evaluaciones antes y después del proyecto. El objetivo de estas auditorías es básicamente identificar las condiciones de seguridad de todos y cada uno de los usuarios. Para el caso que nos convoca, el tema de los que somos ciclistas, que usamos la bicicleta como modo de transporte diario o cotidiano, por ningún motivo queremos que sea como para verificar si cumple con los estándares de diseño que establece cierto manual o cierta guía. Ni tampoco investigar acciones, es decir, no solo es en qué características tiene, sino la idea es aportar para modificar el espacio y tener mejores condiciones para todos los usuarios. En ese sentido, tenemos un proceso muy sencillo, que básicamente consiste en tres etapas, que uno es investigar, cómo investigamos con recorridos, levantamientos, fotografía, solicitudes de información. En el observatorio tenemos una herramienta clave para solicitar información, que es Eduardo, es su hobby, es su deporte diario, todos recomendamos 30 minutos de ejercicio al día, Lalo se echa 30 minutos diarios de solicitudes de información, así que si necesitan algo, acérquense a él, él tiene un banco de información nacional incluso. Entonces, es muy importante la solicitud de información, hace ratito en el ABC de urbanismo táctico está la discusión, cómo solicitamos información, hay información que no está a la mano, o dónde sacamos esa información, vaya, hay información que existe, y entonces es cosa de solicitarlo. Y bueno, hacemos un proceso de evaluación, previa y posterior, y un informe final. Rápidamente voy, con un caso de estudio, solicitamos información para un proyecto específico en Mérida, que es el Circuito Sur, se solicitó la información, qué es lo que pretendía el proyecto, esto fue lo que nos entregaron, una conceptualización de su idea, posteriormente nos entregaron algo más elaborado, que es esto, no nos entregaron planos, hasta una segunda solicitud de información que ya nos pudieron entregar el proyecto. Entonces, a partir de aquí empezamos a investigar cuáles son las características de esto, de la propuesta, evaluaciones, mediciones, levantamientos, fotografías, etcétera. Nos fuimos a recorrer el espacio en bicicleta, a pie, incluso en auto, para ver cómo están las condiciones, y bueno, observamos muchas situaciones que en lo general no permitían como que aplicar el proyecto que ellos estaban planteando. Una importante fuente de información fue, esta es el Observatorio Ciudadano de Hechos de Tránsito, que lo coordina Alicia Abril, es un importante trabajo que lo que permite es identificar dónde están los hechos de tránsito, dónde están sucediendo los accidentes, cómo se ha logrado esto, es una labor titánica de estar revisando medios, prensa, escrita, radio, televisión, todo lo que está sucediendo, además de solicitudes de información a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía Municipal, etcétera, etcétera. Es muy difícil llegar a obtener toda esa información después de estar peleando, pero sí se logra, y esto nos permite tomar decisiones para saber dónde están los puntos de mayor concentración de hechos de tránsito, accidentes. Esto nos permite también tomar decisiones para el momento de intervenir en materia de urbanismo táctico, por ejemplo. Entonces, ¿qué hicimos? Evaluamos, después de que se ejecutó la obra, a los meses de que se ejecutó la obra, se evalúa cómo está funcionando, no sé si se dieron cuenta que hay una ciclovía bidireccional de 1,40 metros en una calle terciaria, o sea, vaya, hicimos un ejercicio de medir de nueva cuenta el proyecto, cuáles son las líneas de deseo peatonal y cómo están aplicando la infraestructura, según lo que ellos planteaban, esto quedaría así, y finalmente quedó así. Entonces, básicamente, ese es el ejercicio y para finalizar, son cómo fueron quedando y cómo quedó, ¿no? No quiero extenderme más porque ya no tengo tiempo, me van a regañar aquí. Entonces, nosotros lo que estamos planteando aquí es una propuesta de una… ¿con base a qué evaluamos todo esto? Lo que queremos es, y estamos trabajando en eso justamente, es generar una caja de herramientas que sea digerible, que sea accesible a todos y cada uno de los que estamos acá para poder evaluar nuestros espacios públicos, ¿con base a qué? La realidad es que hay muchísima información, pero que no está conjuntada en un solo documento, hay información de DOTS, de Visión Cero, el manual de calles, ciclociudades, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene muy buena información, pero que a veces es difícil de entender, es difícil de comprender, lo que queremos es eso, poder aterrizar todo esto que está ahí, y toda esa información que está ahí en la nube, condensarla en un solo documento que nos permita evaluar nuestros espacios. Ojo, no estamos inventando el hilo negro, simplemente la aportación que queremos es poner a la mano de cualquier persona estas herramientas y que se puedan aplicar de la mejor manera, todo sin importar quién lo aplique. Gracias. Gracias Ángel. Ahora sí… Los dejo con Silvina, que va a presentar. Buenas tardes. Disculpen si hablo un poquito rápido, pero a veces me gana el nervio y empiezo y suelto mucha información. Como muchos de ustedes sabrán, Bici Blanca es un colectivo ciudadano que se encarga de la parte fea y la parte bonita de lo que está pasando en una ciudad como lo es Guadalajara, la parte de la incidencia en la creación, modificación de esta política pública que acompaña la implementación de infraestructura en zonas bien específicas. Entonces, yo abro esta presentación con una de las herramientas que tenemos como parte de la evolución que hemos tenido a lo largo de los años del trabajo que se ha estado haciendo en el colectivo, que es básicamente un contador. al colectivo se le conoce como… se le conoce por un mapa, este famosísimo mapa que hace el registro de las muertes de ciclistas víctimas de un vehículo motorizado. Entonces, se nos empieza a conocer con esto, el rastreo, el mapeo y el seguimiento. Parte de las herramientas que tenemos es que siempre nos preguntan cómo lo hacen, porque es bien complejo, es bien difícil que poquitas personas logren hacer como toda esta conexión y crear una base estadística para utilizar después como una herramienta como tal. Actualmente pueden encontrar este mapa virtual en la página que se presentaba, lo pueden hacer diferentes cruces, puede ser solamente el mapa, puede ser el mapa por año, puede ser el mapa ya con cruces de infraestructura ciclista. Y vaya, todas estas capas que se van desdoblando en este mapa, así actualmente como está, es parte del crecimiento y la sofisticación, se puede decir, como de la forma en la que se rastrea esto. ¿Qué pasa? Actualmente los medios de comunicación, las redes sociales forman una parte fundamental de cómo nosotros nos enteramos de este incidente. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el primer contacto es directamente en nuestras redes sociales con un mensaje, en el cual la persona reporta que hubo este accidente y lo reporta como para saber si nosotros lo tenemos dentro del mapa. Muchas veces las personas pasan y nos reportan, es que vivo en el camión, estoy en periférico y tal, y acabo de ver una bicicleta tirada, saben algo, y de repente empieza un despliegue de búsqueda en diferentes medios, en diferentes… es un círculo virtuoso, al final es como de ¿a quién conocemos en la Cruz Verde que se encuentra en tal municipio porque es el punto más cercano y entonces se da con esa persona hasta que se llega al rastreo de qué pasó con esta persona. Entonces, pues sí, tanto medios de comunicación, escritos… Ok, y lo que todo esto genera es como Bici Blanca, como referencia de… ha logrado ya tanta relevancia en nuestra ciudad que es nombrado como ya un ente… no, no encuentro la palabra, como está reconocido, sí, como referente y entonces es como Bici Blanca, el colectivo Bici Blanca opina, el colectivo Bici Blanca da dato tal, el colectivo Bici Blanca reporta que en este cruce en específico no es el primer ciclista que fallece. Y entonces, viene esta hermosa tabla que estaba acá, está un poquillo borrosa, pero es como el meter, día, hora, calle, cómo fue, qué vehículo, se tiene el nombre de la persona o no. Y muchas veces nos pasa que nosotros lo tenemos como sin identificar, se coloca la Bici Blanca y llega este contacto y el familiar te dice, era mi papá, era mi amigo, era mi amiga, yo sé quién es esa persona. Y ese es otro punto que también tenemos nosotros que es el acercamiento a los familiares en el momento de la colocación de la bicicleta. Entonces, este es el mapa, cómo se dice, el mapa de Bici Blanca por años. Entonces, si ustedes se meten en toda esta información, es de libre ingreso, ya tanto por Facebook como por la página que estaba de positivas atrás, y entonces tú puedes observar cómo por año va cambiando de color, cómo por año también se van moviendo los puntos donde fallecieron, donde hubo estos sucesos. Y al hacerlo el cruce, este cruce en específico, también tiene que ver con la implementación de infraestructura ciclista. Y del cómo tener mapeado todo esto, te permite generar estadísticas. Y creo que lo hemos escuchado a lo largo de todos estos días, la importancia de generar datos, datos duros que te permitan sustentar la problemática que tú estás planteando. Porque nosotros, como ciudadanía, podemos tener muy claro qué es lo que está pasando en la ciudad, pero al momento de querer modificar esta política pública, pues te dicen, comprobamelo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Yo no lo tengo. Y entonces, es donde nosotros venimos al juego y dices, yo sí, yo sí lo tengo. Y lo tengo, pum, ¿cómo lo quieres? Por día, por horario, por año, y puedes hacer como este cruce de información súper bonito, que digo, es muy vasto. Aquí lo tenemos también ya con el cruce de información, con ya las ciclovías y carriles preferenciales que tiene la ciudad. Como podrán ver, estos son 2018, 2019, al centro. tiene que ver con toda la implementación de infraestructura, por acá está Zapopan, y cómo anteriormente veíamos el fenómeno que los fallecimientos estaban al centro de la ciudad, por el alto flujo vehicular, por toda esta demanda que implica el centro de una ciudad como Guadalajara. Llega la implementación de esta infraestructura y ¿qué pasa? se vuelven, se detonan o se hacen aún más visibles los fallecimientos a la periferia, donde no está la infraestructura, donde lo han tocado en charlas anteriores, donde no se está realizando este tejido, esta conexión, para no poner infraestructura donde ya la hay, ¿no? sino conectar los puntos más lejanos y que realmente se teja esta bonita red que todos estamos como buscando en la ciudad. ¿Qué pasa con toda esta información? Bueno, pueden checar que aquí tenemos a Inegi con APRA y nosotros, y vean el desfase de la información, ¿no? Totalmente. O sea, vean, y entonces ¿qué pasa cuando llegas con el diputado, estas juntas bien bonitas que te invitan para que les aplaudas por el diseño de terminar el diseño por el trabajo de seguridad vial y no tienen esta información, no la tienen tan actualizada. Y hablamos de eso, ¿cómo lo puedes separar siniestros por tipo de vehículos siniestros si fue en avenida, calle, carretera, periférico y cómo esto nos ayuda e incluso está ayudando a las diferentes direcciones de movilidad que están trabajando en temas de movilidad no motorizada a priorizar y hacer ellos también el cruce de su información con la nuestra para la creación e intervención de estos espacios. Ya estamos cerrando y al final volvemos a lo mismo, ¿qué pasa? Toda esta información es abierta y cuando pasan cosas como relevantes, como el transporte público es el culpable del mayor porcentaje de muertes ciclistas en nuestra ciudad y cómo vuelve a aparecer como referencia no con APRA, no INEGI, Bici Blanca como referencia de lo que está pasando con las muertes ciclistas. Entonces se generan diferentes notas en diferentes medios y adquieren una relevancia súper padre. Aquí es, es la puerta bonita y ya estoy cerrando. Desde el 2015 la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan integra una capa a su geomática del municipio donde mete tal cual, o sea, tú lo abres y aquí está, tal cual, Bici Blanca, pum, ya directamente en un municipio y esto está también súper padre porque ellos y municipio de Guadalajara el cual también es de los que están trabajando muchísimo más fuerte con la implementación de infraestructura, aquí está. Hacen también este cruce de información y para generar cruces seguros y clubías e intervenciones de urbanismo táctico en relación a el cruce de información de cesos ciclistas, hechos de tránsito de ciclistas y lo cruzan con la información que ellos ya tienen, una vez más con información que toman de las diferentes fuentes que tenemos y con eso cierro y ya. Y ya. Y ya. Bueno, para no cortar a nadie, todos se extendieron con el tiempo, una felicitación especial a Clara que presentó dos en menos tiempo de que todos presentaron una. entonces vamos a reducir un poco el tiempo de las siguientes interacciones, vamos a tratar de que respondan a mis preguntas en cinco minutos también. Bueno, o esta vez sí. Para Clara entonces tengo algunas preguntas. Voy a preguntar primero solamente sobre la forma del método de documentar. Voy a hacer un poco de trampa porque me metí a ver presentaciones de perfil ciclista previas. Entonces, una de mis dudas es en tu incorporación de género, preguntas por si son hombres o mujeres. Perdón, aquí ya está bien acomodado. Pregunta si son hombres o mujeres pero quizá no los motivos del viaje que es lo que distingue más la forma de movilidad en la ciudad de hombres y mujeres. Entonces, como porque eso queda fuera de la encuesta o cómo se incorpora después o si en los motivos para usar la bicicleta o cómo se incorpora. Otra, es cómo decidieron que era estadísticamente significativa la selección de los puntos de levantamiento. Ok. Bueno, no me extendí demasiado en todo el proceso y metodología porque justo viernes di un taller de poco más de dos horas, entonces sí es un poco largo, pero bueno, primero para contarles un poco de dónde viene el perfil ciclista para, bueno, lo siento para los que ya están en el taller, es una iniciativa que sale, bueno, primero a nivel latinoamericano desde Brasil y ha sido ya aplicada en varias ciudades de la región. Entonces, en México igual para no inventar el hilo negro y para tener datos comparables decidimos retomar esta metodología, adaptar algunos puntos y poderla aplicar en cinco ciudades al mismo tiempo. Esto fue realmente con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana en coordinación con la Sedatu, sin ellos no habríamos podido hacerlo. Y bueno, ya a partir de este trabajo metodológico, lo que hicimos fue tomar la encuesta, adaptar algunas preguntas, pero sí la dejamos en su mayoría casi idéntica a la de Brasil y Ecuador y Colombia donde ya se había hecho, y lo que preguntamos es… la muestra es representativa en el sentido en que buscamos obtener una población ciclista ya diversificada en diferentes zonas de la ciudad. Entonces, decidimos primero tomar una fórmula que nos permite tener este margen de error del 5%, son casi 400 ciclistas por ciudad y lo que hacemos es trabajar con sociedad civil y con el gobierno en identificar los puntos donde vamos a obtener esta información. Entonces, dividimos la ciudad en tres zonas, lo hacemos gracias al mapeo del grado del índice de marginación urbana, así estamos más o menos seguros de que efectivamente el centro es una zona muy marginada y necesitamos considerarla como tal y poner unos tres, cuatro, cinco puntos ahí, en la zona sur que es residencial y de altos ingresos poner unos tres, cuatro, cinco más y en la otra zona que tal vez es más comercial y de plantas y así, igual. Entonces, lo que buscamos hacer es trabajar para que en estas diferentes zonas de la ciudad, aunque no es tan fácil, a veces hay mucha más mezcla, obtener esta información. Entonces, así estamos seguros de que no vamos a tener una muestra sesgada, si lo ponemos todo en el centro pues tal vez sería más sencillo, pero pues no representa realmente la diversidad de perfiles. Y pues a partir de esto ya tenemos la encuesta, entonces salen las personas a la calle a preguntarles una serie de cosas, los datos sociodemográficos realmente son una parte muy pequeña de la encuesta, está al medio de hecho para no asustar a la persona porque le preguntas cuánto ganas por mes, entonces es un poco delicado, pero es importante y hay otras preguntas que son, por ejemplo, en este viaje ¿de dónde a dónde vas? ¿cuál es tu zona de residencia y el código postal? Y hay otra pregunta que es ¿cuántos días a la semana te desplazas en bici a este lugar, este lugar, ese lugar, que son lugar de estudios, lugar de trabajo, ocio y tienda y comercial. Entonces, no es un conteo, digamos, no tenemos como la información cuantitativa de todas las personas que se mueven en bici y yo también, o sea, les digo a las personas no tomen esto como la única fuente de información para decidir dónde va a pasar la ciclovía, o sea, no lo es, sin embargo, sí te puede dar una indicación muy interesante de, bueno, esta persona, por ejemplo, tiene 50 años, es albañil y hace todos los días un recorrido de 90 minutos para ir de aquí allá a la planta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este tipo de información sí te la da el perfil ciclista y de hecho en la publicación que ya está en línea, si quieren, al final les doy la liga, no tenemos un mapa de a dónde a dónde van, sino que tenemos información muy comparable sobre el ingreso, sobre la edad, sobre el género, pero también sobre las motivaciones, sobre las barreras y ya cada ciudad, o sea, de hecho la base de datos está disponible no nada más para la ciudad, sino para todo el mundo aquí, está en línea, la pueden bajar, pueden ver y si pues tienen tiempo libre y les interesa pueden hacer este tipo de cruces, ¿no? Y de ver de dónde a dónde va tal ciclista y los 400 de esta ciudad. Entonces, por ahí. Y ahora sobre la de visión cero, si les enseñan a los niños algo antes de que los lleven al recorrido a señalar las cosas que les agradan y lo que les desagrada y ya como eso. Sí, hemos tenido diferentes niveles de trabajo con comunidades escolares, con una en particular fue súper interesante porque fuimos como nueve veces, diez veces a hablar con los niños y son talleres, bueno, por aquí andaba Carlos de Greenpeace, pero nos inspiramos mucho de sus metodologías que son de participación protagónica de niñas y niños, es decir, que no nada más venimos a decirles pues esto es así, ya está y vamos a hacer esta actividad y punto, ¿no? Más bien es como, bueno, les introducimos algunos conceptos, después les preguntamos y ellos hablan y incorporamos todo lo que nos dicen para pues definir cómo va a ser la actividad, también les preparamos, o sea, la cuestión es que ellos ya tienen una visión muy interesante de cómo está la calle y cómo se mueven, lo único que aportamos son herramientas para que reflexionen sobre esto, que reflexionen sobre, pues es cierto, es cierto que camino, pero me gustaría hacerlo más seguido, sin embargo, pues mi mamá dice que es peligroso o por aquí no caminamos porque sabemos que está oscuro, o entonces todo esto es más bien como brindarles herramientas para que lo reflexionen y lo puedan expresar según sus propios términos y en otras ocasiones hemos trabajado pues con menos tiempo, pero lo que sí siempre intentamos hacer, de hecho con Yolanda eso es lo que hicimos en Hermosillo, es explicarles qué es seguridad vial, primero, qué entienden por seguridad vial, ah, bueno, esto sí, esto sí, ah, bueno, y realmente es todo esto y ya pasamos así a las preguntas hasta que les preguntamos si nos pueden ellos como dibujar, justo es lo que mostré aquí o hicimos otras actividades en las que antes de las lupas, para prepararles a las lupas les decimos qué es lo que te gusta de tu camino y lo anotan en rosa en un pie y lo que no les gusta en naranja en otro pie y hacemos como un collage y el día que salimos a caminar entonces ellos ya todo lo que prepararon, todo lo que ya estuvieron como pensando, dicen, ah, sí, de esto se está hablando, no me gusta esto y así, entonces sí es un proceso, no es una caminata por ser una caminata, es una actividad en la que buscamos que ellos nos muestren y nos expliquen y lo que facilitamos es este diálogo también con la autoridad, por ahora hemos tenido un par de logros donde sí la alcaldía o el gobierno de la ciudad se compromete a mejorar el entorno, entonces estamos buscando que esto se vuelva un poco más viral, pero yo creo que hay una muy buena oportunidad para que ahí pues movilidad, obras, educación, voltee a ver este tema de la ciudad para la niñez. Para Ángel tengo una duda que me quedó así muy grande de la presentación porque dices que hacen estos recorridos para evaluar pero que no tratan de ver que sea conforme a manual, entonces cuál es el criterio con el que definen que algo es seguro. Sí, bueno cuando decíamos que no queremos que cumpla con un manual, nos referimos a por ejemplo los manuales o los reglamentos de construcción de los municipios que incluso están apegados a los manuales de la Secretaría y que carecen de ese sentido humano de diseñar la ciudad para las personas, entonces por eso justo comentaba que las auditorías viales, técnicas de los ingenieros viales de formación evalúan la vialidad pensando que es para el auto, eficientizar la velocidad, eficientizar el flujo, reducir los volúmenes o darle mejor espacio para el vehículo y que tenga una mejor circulación, por eso decíamos que no es para cumplir con esos estándares que ya conocemos sino la idea es identificar cuáles son las características para abonar a la construcción de un espacio público más humano para las personas y para quienes lo utilizan que al final de cuentas considerando la pirámide invertida en la movilidad, los peatones, los ciclistas, los niños, amas de casa, en el caso del circuito sur es una zona predominantemente habitacional donde muchas personas más bien los padres de familia de hecho el dato que tenemos de ITVP son los que salen de esa zona hacia la ciudad a trabajar y se quedan las mamás y los pequeños en la colonia incluso los pequeños en el sur de la ciudad de Mérida se van a la escuela en bici es una zona muy ciclista muy, muy, muy ciclista la gente ahí nos movemos y digo nos movemos porque yo vivo en una parte de esa zona nos movemos en bici para cualquier actividad entonces es una de las cosas que identificamos por ejemplo cuando hacemos los recorridos hicimos los recorridos es que incluso los mismos conductores de transporte público de las rutas que están por esa zona están conscientes que deben tener mucho cuidado porque en cualquier momento te sale un niño de 6, 7 años 8 años en la bicicleta en friega porque está yendo a comprar las tortillas entonces los que transitan en esa zona sabemos que está lleno de ciclistas entonces vaya respondiendo a eso no es para cumplir con las normas técnicas que ya conocemos de nuestras ciudades sino para abonar a que esas normas técnicas mejoren y que el espacio público también muchas gracias ahora para Silvina voy a juntar mis dos clasificaciones de preguntas y vamos a tratar de agilizar también primero quiero preguntarte sobre el método decías que hay personas que los contactan en redes sociales me gustaría saber si además hacen algún tipo de seguimiento de prensa o alguna forma como sistemática de recuperar esa información y en los retos pues veo que se han súper posicionado como un interlocutor para las políticas públicas y me gustaría saber un poco cómo han logrado ser ese referente que tuvieron que hacer para que los escucharan así y el ejército de voluntarios o no sé cómo logran sistematizar todas esas informaciones mapearlas y demás Bueno hablando de la metodología enmarcamos mucho la importancia de la ayuda ciudadana que está en la calle que tiene acceso a un móvil y que va por la calle caminando lo que mencionaba caminando en camión simplemente su transporte del día a día y muchas veces llegan esa información antes que llegue la nota periodística ¿no? ese es uno se hace el rastreo de lo más puntual posible pero incluso hay veces que no salen en las notas ¿no? y entonces de chin o sea en ese rato no sale nada ahorita hay un medio de comunicación que se llama tráfico bueno si puedo hacer el gol tráfico que es una nueva forma de periodismo ciudadano en la cual estas personas con su cámara sus celulares pum se lanzan para todos lados ¿no? y empiezan a generar una serie de atención a una serie de reportes de una manera remota y accesible como para muchos de nosotros entonces parte de lo que facilita el trabajo y el monitoreo tan grande que se hace más allá de Guadalajara sino que ya fuera de nuestro municipio es por la información que facilita las diferentes plataformas de redes sociales eso es una dos lo que sale posteriormente en medios y cómo es la relatoria de lo que sale ¿no? porque muchas veces bueno eso ya es otro tinte pero es como lo que sale en redes y tenemos varios foros de plataformas de colectivos ciclistas en los cuales también preguntan ¿no? oigan acabo de pasar por aquí pum ¿quién sabe? ¿quién estaba por aquí? y se genera como la cadenita del tan 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 y entonces viene eso de detectar qué pasó si pasó no pasó y dónde está esta persona ¿no? porque muchas veces uno es lo que se cuantifica cuando la persona muere en el punto y dos cuando la persona no muere en el punto se los lleva al servicio médico y qué pasa después porque burocráticamente lamentablemente no hay ese seguimiento y cuando se reporta la muerte de esta persona no se reporta como que víctima de un percance vehicular sino que víctima de un paro cardíaco víctima de no sé estallamientos de bíceras y esa es la causa de muerte que se registra y es por eso también el desfase que sufren estos monstruos de instituciones que salimos de su radar porque no hay ese mapeo hasta allá digo son dos vertientes porque nosotros cuantificamos quien muere en el punto pero hacemos el seguimiento cuando la persona no muere en el punto pum y es cuando empezamos a mover todas las amistades que tenemos para dar con la persona y saber saber cómo está entonces parte de la metodología se alimenta con lo ciudadano y en lo interno cómo se puede como dar con eso y pues la verdad tenemos ahí una herramienta maestra que es Yoriel que nos trae cortitos ahí a todos para seguir manteniendo la actualización de estos mercados y hablando de voluntarios híjole pues al ser colectivos ciudadanos todos estamos de manera voluntaria y pues el número de integrantes de cada colectivo ustedes bien lo saben oscilan, suben, bajan a veces no estamos tan presentes como quisiéramos porque nuestras labores del día a día nos absorben un poquillo pero en intervenciones como la que marcaba acá de la mega como la mega ¿cómo se dice? un punto en que necesitamos colgar 11 bicicletas pendientes del año obviamente cinco personas no teníamos el capital ¿no? para mover a puntos tan distantes todo eso que pasa se hace una convocatoria masiva se hace una rodada y cada una de estas bicicletas es abanderada por alguno de los colectivos que está en la ciudad y entonces es otra forma en la cual quizá nosotros fungimos como los de la batuta pero este tejido que tenemos dentro de nuestro municipio dentro del estado de trabajo y de agarrarnos de las manitas para fortalecer todo esto que está pasando en la ciudad yo solo quiero abonar mucho de que echan mucha carrera de la ciudad está viviendo un momento bien hermoso para mí como ciclista joven empoderada pero yo siempre se lo digo a los chicos que van entrando a este movimiento y que llegan y queremos ver más ¿no? y eso es parte del papel que tenemos pero yo también les digo wow aguanta todo esto que está pasando hoy en la ciudad en la que vivo tiene que ver con más de una década de trabajo de incidencia de insistir de mover de generar datos de comprobar datos para la modificación de esta gestión de esta política pública y crear esto tan bonito que está pasando en la ciudad entonces yo siempre la vez pasada le hacía la invitación es súper importante que nosotros validemos los datos de lo que estamos haciendo ¿no? creando estas estadísticas y con estas estadísticas nosotros tenemos los pelos de la burra en la mano como dicen para exigir algo y comprobárselos ¿no? porque muchas veces se desestima tan solo si es cuestión de percepción pero cuando tú tienes ya todo un sistema y todo sistematizado y jerarquizado y acomodado en estos bonitos pasteles que presenté y gráficas permite un análisis mucho más quizá más técnico ¿no? para las personas que no están tanto en la calle y no viven no ruedan entonces mi invitación es para las personas que están llegando a este movimiento para las personas que empiezan a apropiarse del movimiento ciclista de la implementación de la bicicleta como medio de transporte háganlo monitoreenlo dejen una base súper bonita de lo que están haciendo porque si no entonces todo este trabajo que hacemos en el día a día se va nosotros nos vamos y no queda nada pero el que sigue que pueda tomar eso que nosotros ya tuvimos trabajado y le pueda dar un seguimiento entonces realmente el inicio es lo difícil pero una vez que se logra esta sistematización es cuestión como de retroalimentación de todo esto ahora para Clara algunos de los retos en el caso del perfil ciclista pues hubo fondos de gobierno entonces supongo que había ahí una intención de que se volviera políticas públicas pero por ejemplo con el de visión cero con los niños también hubo fondos gubernamentales o cómo logran que eso se transforme en políticas y cómo consiguieron los permisos para llevar a los niños a la calle de las escuelas etcétera bueno como ONG si obtenemos fondos en general pues ya sea de cooperaciones fundaciones en el caso del perfil ciclista fueron fondos de la GIZ que está en una colaboración entre el ministerio los ministerios alemanes y mexicanos de desarrollo territorial o de medio ambiente y entonces lo que queremos hacer con esto o sea si fue aprovechar los fondos para generar la metodología todos los insumos el taller que dimos este viernes justamente es parte de esto o sea digamos ya no recibimos dinero de esto pero si nos interesa que todas las ciudades que quieran los colectivos funcionarios puedan apropiarse de estas herramientas para hacer su propio perfil realmente lo que hemos visto es que no es es un trabajo de coordinación porque si es mandar a muchas personas a la calle a encuestar y se necesita de un poco de una capacitación previa etcétera pero todo está en línea o sea hay hasta un video de capacitación entonces aprovechenlo y que puedan salir a la calle a encuestar entonces si es digamos es caro en recursos humanos pero cuando la gente tiene la voluntad de hacerlo hemos visto que ha funcionado muy bien en todas las ciudades ha participado sociedad civil y ha sido clave para generar toda esta información entonces bueno de manera general es lo que buscamos en ITDP siempre poder hacer unos proyectos que puedan ser replicables entonces siempre hay una publicación los datasets o sea todo está disponible y para visión cero para la juventud este es un proyecto ya de dos o tres años que hemos hecho gracias a la fundación de la FIA que se centra exclusivamente en la movilidad peatonal niños y niñas y entonces con ello también hemos tenido bastante autonomía respecto al gobierno lo cual siempre es muy apreciable porque te permite mostrar de manera muy crítica lo que no funciona y en general en la ITDP preferimos trabajar de esta forma y entonces visión cero para la juventud también derivó en muchas herramientas bueno tenemos una publicación de lo que hicimos al inicio con la escuela nuestra escuela piloto y después generamos un manual para papás mamás maestros maestras cualquier comunidad escolar y también sociedad civil si quisieran hacerlo de cómo organizar el día de caminar y pedalar la escuela con la comunidad o sea no es un tema de yo lo voy a hacer y así van a ser los pasos es como no el paso uno es acercarte con la escuela hablar con la directora por ejemplo seguir con pláticas con papás y mamás y hasta el final o sea tenemos de hecho hasta unos archivos de las lupas las pueden descargar recortar o sea todo está disponible en este manual y el tema de sacar los niños y las niñas a la calle sí puede ser un tema la verdad es que hemos visto que hemos trabajado en general con escuelas públicas y puede ser un poco tedioso pero también tenemos de hecho unos formatos de oficios de cómo le solicitas a la Secretaría de Educación por ejemplo el trabajar con tal escuela que ya tiene el acuerdo la directora dice no si yo te apoyo pero necesitas ese paso oficial formal de preguntar porque es una escuela pública entonces es tan sencillo de hecho también la directora con quien trabajamos en los talleres dijo no pues muy bien que van a dar talleres pero yo creo que yo quiero que esto sea parte de pues del currículum o sea no quiero que mis niños anden ahí divirtiéndose y no aprendiendo entonces tuvimos que repasar con los maestros y las maestras los talleres donde sí podíamos adaptar tal contenido que esto al final fuera una calificación entonces sí es un trabajo de fondo pero hemos visto que es mucho más sostenible porque ya una vez que tú te vas porque siempre se acaba el dinero se acaba el tiempo lo que sea la comunidad escolar es la que sigue estando ahí y cuidando del espacio y mandando más oficios a esa autoridad de que oye los volardos aquí ya no están funcionando o sea como que todo esto se tiene que hacer de forma profunda y participativa desde el inicio para que cuando una vez que ya no estés esto sigue entonces así lo hemos hecho y bueno como nota también trabajar con escuelas privadas se vale y de hecho es mucho más sencillo de hecho podría ser como una primera etapa para que por ejemplo un colectivo que quisiera hacerlo con la comunidad escolar como que viera la metodología y cómo se puede hacer y después tomar fuerza e ir con con el sector público pero depende mucho en Hermosío fue bastante fácil acercarse al sector público entonces ahí tienen varias herramientas también y ahora por último para Ángel para después ya pasar a las preguntas del público igual cómo han logrado que estas auditorías se traduzcan en cambios en la infraestructura urbana o en las sanciones públicas o lo que sea que se necesite para mejorar la seguridad sí bueno uno yo creo que es uno de los retos más grandes que hemos tenido hoy por hoy seguimos trabajando en eso creo que lo que hemos logrado hasta ahorita no solo ha sido un trabajo del observatorio ha sido un trabajo de varios colectivos laboratorios etcétera creo que ya estamos en la fase de que algunos no todos de los tomadores de decisiones como que se empapan del tema y se sensibilizan un poco un poco más y permiten entrar hacia su toma de decisiones no lo hemos logrado del todo esa es la realidad pero consideramos que estamos en ese proceso que es lento porque además nos tocó ahorita con los cambios administrativos entonces vuelves a empezar la labor ya tenías venías trabajando con una administración que ya tienes ahí a la gente ya las tienes en la mano cuando viene el cambio y volver a empezar entonces creo que lo vamos a lograr en algún momento porque al final de cuentas entendemos que son ciclos los que administran la ciudad son cíclicos van regresando entonces vaya no descartamos la posibilidad de que a lo mejor estas herramientas sean adoptadas incluso por las mismas autoridades por ejemplo si alguien en el público tiene preguntas es una pregunta que surgió de la transmisión en vivo es para para Silvina para Bici Blanca dice que tanto han incidido sus datos para generar cambios en la infraestructura vial por parte de las autoridades donde se generan los hechos de tránsito con desenlace fatal en las diapositivas finales se mostraba específicamente el trabajo que está haciendo Movilidad Zapopan y Movilidad Guadalajara que son dos de los municipios que cuentan con una dirección de movilidad no motorizada enfocada a peatones y ciclistas y está bien padre porque conforme estos proyectos se van gestando en la ciudad hacen ese cruce de información y entonces ellos también para hacer la implementación de un crucero seguro que son estos cruces súper bonitos en los cuales las rampas están a nivel se hace un cambio de semoforización se enmarca los pasos peatonales de manera que el peatón haga su recorrido muchísimo más corto que muchas veces genera una reducción de la velocidad del ingreso del vehículo que toma ahora esa calle como ha incidido ellos hacen este cruce de información ellos toman en cuenta la accidentabilidad que tienen los ciclistas a la par con la información que ellos tienen de los peatones y hacen como pum estos son los puntos que están como más estos son los puntos de alta peligrosidad y priorizan la intervención de estos puntos entonces al final de cuentas ellos hacen sus cruces ellos deciden pero ciertamente tiene que ver mucho el número de muertes ciclistas que tienen en ese punto que van a intervenir soy de saca la bici de querétaro nosotros igual hemos seguido los pasos de bici blanca en querétaro todos los colectivos estamos informados y vamos mapeando y detectando y acompañando principalmente a las familias para conocerlas y ver qué situación sucedió actualmente en total de estos 10 años que hemos colocado son 28 bicicletas blancas a un promedio un poquito más de 3 bicis por año creemos que la visibilización de este tema ha fomentado de alguna manera que querétaro no tenga tantas fatalidades ciclistas y porque se ha hecho ruido principalmente en los diarios cada vez que aparece un ciclista desgraciadamente le dan mucho mucho peso cuando fallece un ciclista que un peatón eso principalmente porque nosotros como colectivos ciclistas asociaciones ciclistas hemos estado dentro del tema por más de 10 años 20 años pero debería de haber más ligas peatonales más defensores del peatón porque eso es lo que también nos está afectando actualmente nosotros tenemos presionando a los gobiernos estatales y municipales en el tema ciclista pero pues debe de haber ese peso también para los peatones que son los que se nos han incrementado más en este caso de Querétaro pero creemos que esa bici blanca en Querétaro sí se ve que ha mantenido que el riesgo de los ciclistas o que haya una conciencia de todos los actores de la vialidad estar conscientes y la cantidad de fallecidos ciclistas siempre ha sido muy bajo y principalmente porque siempre estamos presentes en esa información bueno yo tengo mi nombre es Laura y a mí también me ha tocado rodar en Guadalajara pero sobre todo en las periferias entonces tengo dos preguntas la primera es qué opinión les merece bueno sobre todo a a bici blanca que está en Guadalajara sobre la construcción de este megaproyecto que tiene el gobierno de la ciclovía que va a correr por todo el periférico y la segunda pregunta tiene que ver ustedes qué creen que se necesite para que se le apuesta a las interconexiones de las periferias porque justamente con la construcción de este de esta gran ciclovía por ejemplo una de las que a mí me ha tocado circular pues va a estar des inter bueno no va a tener interconexión entonces qué creen que se necesitaría para que realmente se le apuesta a estas interconexiones yo también tengo una pregunta son muchos los colectivos y era lo que estábamos hablando ayer o sea como el momento de hacer un frente y sobre todo incidir y siempre estamos esperando un informe de gobierno o sea siempre estamos esperando escuchar qué se hizo durante un sexenio o qué se está haciendo cada año pero habría manera de pensar como colectivos hacer un informe o sea digo yo esta Bicin Blanca en Guadalajara está pasando en Querétaro que las acomodan pero poder dar esta rendición de cuentos a nivel nacional unidos todos y quizás ir por una incidencia aún más masiva y más fuerte estaba de parte de Alejandra Avendaño de Insolente desde Oaxaca y pregunta dónde podemos ver el manual para visión cero para jóvenes bueno aquí son mis notitas referente al famosísimo Peribus que obedece a la necesidad de un reordenamiento de un espacio de una violidad metropolitana y de la conectividad de todas estas periferias de todos estos pueblos que necesitan un mejoramiento de su transporte público afortunadamente con esa mejora del transporte público masivo viene acompañado de una ciclovía porque con infraestructura o sin infraestructura hay ciclistas nosotros le llamamos periciclistas que ruedan por esa por esa vialidad entonces creo que son batallas que se van ganando en Guadalajara en Zapopan ya está dentro del discurso político la implementación de infraestructura y ellos ya lo tienen como digeridito porque también tiene que ver con el trabajo años atrás y que actualmente muchas de las personas que tienen esta capacidad de incidencia vienen de la activismo y entonces conocen de primera mano como esta cadenita entonces creo que son luchas en este caso la ganamos todos los ciudadanos que estamos ahí porque dotar de infraestructura de un transporte público masivo a toda la ciudadanía pues ganamos todos hablando de la interconexión de las periferias creo que es un problema que tenemos todos en todos nuestros estados siempre se centra todo en las partes más bonitas en las partes con mayor plusvalía en las partes que muchas veces no se necesita construir más porque las facilidades ya las tienen buena semaforización buen concreto la gente quizás es hasta más amable y se olvida de lo que está pasando alrededor entonces parte de la incidencia que nosotros debemos de tener es señalar hacia ese punto que hablando a nosotros las muertes en el centro afortunadamente disminuyeron ok no sigas invirtiendo en el centro invierte vete a la periferia voltea ve lo que está pasando e invierte donde se está aumentando el número de muertes porque lo que hace Bici Blanca es eso alerta a quien pasa por ahí a quien circula por ahí de que algo no está bien tan algo no está bien que ahí falleció una persona específicamente hablábamos de ciclistas pero claro todos nosotros dentro de la pirámide de movilidad somos peatones y nosotros somos los reyes de esta pirámide pero al subirnos a la bicicleta pues bajamos un peldañito y nos convertimos en ciclistas entonces todos estos movimientos debemos de ir de la mano con todas estas luchas que también hacen nuestros compañeros que se enfocan a los peatones pero no somos amigos todos y respecto está muy interesante lo que comentaba no me acuerdo su nombre pero de un informe nacional hablando como creo que se podría plantear muy bien y voy a embarrar aquí a la bicirred porque es como el colectivo de colectivos que pudiera gestar toda esta recolección de información como para hacer como este mapeo de lo que está pasando a nivel nacional y por qué no también darle como ese reconocimiento de lo que se está haciendo pero ojo siempre lo decimos va acompañado de lo que no se está haciendo o sea se está generando pero también hay un montón de cosas que no se están haciendo y no porque hagas una bien me voy a quedar con esa cosa bien que se está haciendo pero es interesante y yo creo que se puede proponer y aproximadamente en diferentes medios se podría sacar la plataforma para descargar el manual es muy sencillo está en mexico.itdp.org pero pueden googlear nada más itdp guía para caminar y va a salir lo intenté justo ahora para ver si sí entonces es muy muy sencillo y pues por favor si se animan a hacerlo no duden en escribirme en decirnos tuitearnos lo que sea porque nos interesa mucho que año con año se vaya replicando esto y que podamos visibilizarlo cada vez más soy maestra de escuela pública y les quiero compartir que en este nuevo gobierno se inicia ya una etapa de se va a llamar la nueva escuela mexicana entonces se quitan las competencias y se basa la educación en la colaboración y la participación de las familias convirtiendo a la escuela ya otra vez en un agente de bueno que busca el progreso de su comunidad entonces ya las escuelas están haciendo rodadas están haciendo caminatas pero pero si me fijé que no las están haciendo para conocer el camino y los peligros que tengan los niños al trasladarse o incluso también las mamás porque eso acompañan a sus hijos verdad entonces si hay apertura de las escuelas primarias y secundarias para esas cartas esos oficios que podemos descargar hay apertura de los directores y de las maestras para participar junto con las familias y con para todas estas actividades y otras más que pudieran ser fuera de de lo que es nuestro interés la movilidad Una última pregunta del público para cerrar el panel y después si tienen más preguntas van a tener que buscar a las panelistas donde se las encuentren Si nadie tiene aprovecho yo y les pregunto otra vez bueno sobre la división entre cómo consideran pues sobre todo no para todos entre infraestructura para ciclistas para peatones para y cambios en quizá la lógica de law enforcement para que haya cambios en la cultura vial realmente y quizá si la cereza del pastel veo que Bici Blanca Guadalajara está súper posicionada pues si te escriben así es que es lo primero que les viene a la mente cuando les pasa un incidente cómo lograron que ese nombre estuviera ya tan posicionado en la gente en Guadalajara y ya ok bueno de entrada creemos en lo personal pienso que la infraestructura es un elemento indispensable no es básico que tengamos que atender la infraestructura porque al final de cuentas es el elemento que soporta nuestros traslados entonces siempre hemos tenido las discusiones sobre el tema de cultura que falta la cultura en el caso por ejemplo de Mérida tenemos un problema muy puntual que sigue la discusión que hemos estado dando vueltas hemos aportado y no hemos logrado por ejemplo el periférico de Mérida el periférico es una vialidad de alta velocidad decía Paco de Anda en su momento es una vía que no perdona todos los días cada semana hay un atropellado hay un peatón muerto que está cruzando y que es arrollado un ciclista y la clásica discusión es es un peatón flojo porque no usa el puente antipeatonal que está a 500 metros y para cruzar entonces creemos y estamos convencidos de que por ejemplo lo que nosotros les planteamos es para mejorar esa infraestructura ustedes veían en la lámina como la propuesta final del proyecto cruzaba una ciclovía a media calle en una vialidad bidireccional y se incorporaba una ciclovía bidireccional junta de 1 a 40 metros entonces la idea que queremos es modificar esa infraestructura porque al final de cuentas la infraestructura te permite realizar ciertos comportamientos o no en el caso del periférico la discusión es que no tenemos cultura porque siempre vamos a 110 pues como no vas a 110 si tienes un periférico que tiene tres carriles de casi cuatro metros cada uno y tienes en total 15 metros de arroyo donde estás yendo a 120 y no te das cuenta que ya estás yendo a 120 porque además las viviendas están remetidas a 20 30 metros o sea tienes una amplitud de espacio que no te permite dimensionar a la velocidad a la que vas entonces es importante que modifiquemos esa infraestructura para que en el caso de los que van en automóvil tengan mecanismos para no meterse donde no deben no acelerar más allá no ir más rápido o sea que la infraestructura te limite ciertos comportamientos en este caso pero que además la infraestructura te permita garantizar esa seguridad que el peatón y el ciclista por ejemplo los más vulnerables necesitan que es un elemento que estamos ahí pugnando para que se logre siempre hemos discutido las vueltas continuas no deben estar o sea no deben estar entonces es parte de ese trabajo creo que la visibilidad que ha alcanzado un colectivo como Bici Blanca en la ciudad tiene que ver que somos lo feo de lo bonito somos lo feo de lo bonito porque lo bonito es que la ciudad está creciendo se está modificando se está reestructurando se está buscando también la educación de los diferentes actores de la movilidad como son peatones automovilistas ciclistas pero lo feo somos nosotros la muerte la muerte de uno de estos actores y digo específicamente ciclistas porque el mayor porcentaje de muertes víctimas de percances vehiculares son peatones eso que nos quede claro porque peatones somos todos y por porcentaje gana no hay de otra pero se está modificando la ciudad se está dotando de infraestructuras se está tratando de llegar como a ciertos espacios que sean que la misma infraestructura eduque lo que por naturaleza por sentido común no se hace y creo que esa es como la relevancia de nosotros el estar como molestando vuelvo a lo mismo se está haciendo cosas sí pero la gente sigue muriendo estás generando infraestructura ciclovía sí pero la gente sigue muriendo y entonces somos como ese piedrita en el zapato que ellos muy monos están como bien contentos caminando pero ahí estamos y es como ese constante recordatorio de que algo se tiene que modificar en la ciudad para que disminuya a cero nuestro lema es ni una más el número de muertes ciclistas víctimas de un percance vehicular hay una última pregunta de la transmisión de internet una última pregunta de la transmisión dice si se podrá seguir visibilizando los ciclistas fallecidos sin que la bici blanca sea un mensaje de miedo a ciclistas potenciales la bici blanca como tal es como una cicatriz en la ciudad no es bonito enmarca algo bien fuerte que es la muerte de alguien ahí pero creo que las cosas incómodas las cosas rudas las cosas fuertes son las que hacen voltear a las personas volvemos a lo mismo de esas no son las formas ¿cuáles sí? para nosotros como colectivo nos ha funcionado visibilizar la muerte de un ciclista en un punto en específico teniendo algo muy tangible como lo es su medio de transporte y la vulnerabilidad que tiene su medio de transporte de momento no se me ocurre otra manera igual de potente con un mensaje igual de crudo y tan tangible que cada vez que pase alguien ahí le recuerde que algo está mal en su ciudad que al pasar por ahí alguien omitió algo y falleció alguien entonces de momento no se me ocurre otra forma parte de generar esta incidencia y esta notoriedad y de que volteen a ver lo que estás haciendo es como ser incómodo no justo también sobre eso yo también me lo pregunto mucho creo que también es un tema de nos han hecho creer durante tantas décadas ya que esto es algo que pasa estás en la calle y te mueres porque te tocaba que está tan normalizado que ya justo no nos lo planteamos y no lo vemos entonces creo que también ahora lo que nos toca hacer es bueno nosotros aquí sabemos muy bien que el tema es la velocidad son los coches que pesan una tonelada y media y no los coches por sí solos porque no se conducen solos sino que las personas que están detrás no es para ponerle la culpa a cualquier persona que usa automóvil nada más es para mostrar que tienes un grado de responsabilidad muchísimo mayor al conducir un vehículo simplemente porque es un vehículo que pesa una tonelada y media entonces creo que es un tema de hacerlo visible ya no normalizarlo pero al mismo tiempo poder brindar este mensaje de que la forma en la que esto puede cambiar es con esto o sea mostrar lo positivo también porque creo que si no nos vamos a quedar tal vez estancados y a mí siempre me impacta muchísimo ver una bici blanca pero sé lo que está detrás creo que tal vez hay gente que no y ahí sería tal vez ese salto que podríamos también dar para que la gente se cuestione realmente de si esto pasa por eso y cómo yo puedo abonar en que esto no termine y obviamente no es una cuestión tan poco individual o sea justo la política de visión cero lo que busca es cero muertes y lesiones causadas por el tránsito y esto no nada más es un tema de cultura que me choca cuando me dicen cultura es la infraestructura es también la aplicación de la ley y eso no lo podemos hacer cualquier ciudadano le toca a la autoridad y la gestión que es también decidir dónde voy a intervenir con qué datos con qué presupuesto y eso tampoco nos toca a nosotros entonces sí es un tema creo mucho más amplio que ya tal vez podríamos intentar comunicar mejor espero bueno pues muchas gracias a todos por venir a los panelistas muy en especial por presentar parece que ahí tienen unos reconocimientos muchas gracias muchas gracias gracias